Ya me comentarán qué les parecieron las reacciones histéricas, depresivas, escandalosas, paranoides, dramáticas de todos los que millones, millones de personas se sienten esclavizados. Hay una señora que tiene muchos seguidores que dijo que tiene pánico de que un día de estos amanezca como una miserable esclava negra y que Trump definitivamente es una persona que odia a las mujeres. Probablemente ese sea el argumento más descabellado que se haya podido lanzar en contra de Mr. Donald Trump. Pero aquí tenemos en mi exposición, aparte de esto que, repito, como cosa chusca, pero que si no fuera tan dramática nos quedaríamos con el sabor de la risa, sin embargo yo me quedo con el sabor de lo trágico, de la tragedia. Ahora, si tomamos en cuenta, comienza mi exposición de hoy, si tomamos en cuenta la verdadera posición de Trump, tengo que hacer resaltar ante ustedes para que me ayuden a difundir un par de ideas fundamentales. Son dos cosas esencialísimas. Primera, si Sheinbaum no pone orden en la frontera, entonces al día siguiente de su toma de posesión en el mes de enero comenzarán las deportaciones. Comenzando por los que están indiciados, por los que están ya con una orden de expulsión del país, que Biden detuvo, a pesar de que la inmensa mayoría de ellos son criminales, convictos y confesos. Principalmente venezolanos y centroamericanos, sobre todo de Nicaragua y de Honduras, aunque en menor grado de El Salvador, porque muchos de los que Bukele ha perseguido se fueron a refugiar a los Estados Unidos para seguir allá sus tropelías. Se está armando una tripleta fenomenal, fantástica. Ya Argentina, estuvo el presidente Milley, estuvo hablando con Donald Trump largamente y Argentina se va a ver beneficiada con enormes inversiones que Trump se va a llevar al cono sur, especialmente Argentina. ¿Qué envidia? Mientras que aquí se han ido capitales, tan solo en lo que va del año, por 75 mil millones de dólares que ya no invirtieron en México por la inseguridad jurídica, entonces lo primero que Trump señala es que necesita que Claudia Sheinbaum dé certidumbre jurídica. Y por lo tanto, ya declaró hoy, durante el transgurso de la mañana, Trump declaró su absoluta inconformidad con la reforma judicial. En la llamada que el miércoles tuvieron Claudia Sheinbaum, por llamarla por su nombre, aunque me queme la lengua, y Mr. Donald Trump le dejó muy claro que la Casa Blanca y particularmente él y el Senado ven con muy malos ojos el que sean los narcotraficantes los que van a nombrar a jueces, magistrados y miembros del Tribunal Supremo de Justicia, porque al dejar abierta la elección a que el pueblo sea el que decida, definitivamente van a colocar personas que no tienen ninguna experiencia y van a tener la recomendación de cinco vecinos. El mundo entero ríe a carcajadas con los requerimientos que Claudia lanzó para que haya jueces y magistrados y personas de similar importancia en los tribunales del país. Pero la segunda cosa que le advirtió muy severamente, y eso, ¿cómo es que yo lo supe? Lo supe porque tengo un hermano viviendo en Nebraska con sus nueve hijos, algunos ya casados, otros solteros, en un gran rancho de muchas hectáreas que él tiene en Nebraska, y ya tiene la ciudadanía americana, igual que su esposa y mis sobrinos, así que él no tiene ningún riesgo de deportación, ni tampoco tiene riesgos de que lo persigan o le hagan daño por sus declaraciones, al contrario, él está feliz por el triunfo de Trump y está venido de la Casa Blanca. Lo que salió de la Casa Blanca es la reiteración de Trump de bombardear con misiles teledirigidos los centros de producción de acopio y de narcotráfico mexicanos sin avisarle y sin pedirle permiso al gobierno de la Cuatrote. Y esto tiene a Claudia en un estado de aterroramiento, de terror verdaderamente histórico, como ningún otro gobernante de este país lo hubiera podido tener antes, porque sabe que Trump va a cumplir sus amenazas. ¿Qué se deduce de aquí? Se deduce que si Claudia quiere evitar esa tragedia del bombardeo que por láser y teledirigido y preciso que sea no es posible que no haya daños colaterales, si ella los quiere evitar, pues va a tener que entregar a los cabecillas del narcotráfico, o sea, va a tener que deshacerse del negocio de su mentor, Manuel Andrés López Obrador, de su propio negocio, y Morena se va a tener que desprender de la esencia de sus ingresos, que es el dinero mal habido del narcotráfico. Trump se manifestó, según los voceros de la Casa Blanca, de los cuales mi hermano ha recibido una comunicación directa por sus grandes relaciones que él tiene allá, es uno de los planes preferidos de Trump, exterminar el narcotráfico por primera vez, porque ya les ha costado, como lo dicen ellos, fíjense el dato, 150 mil víctimas, tan solo el año pasado y este, y si juntamos todos los actos terroristas que los norteamericanos han sufrido en los últimos 10 años en todos los países de la tierra, las víctimas no llegan a esa cantidad, ni siquiera en las guerras. El principal foco de muertes en la sociedad norteamericana, pues, lo sostiene Trump, y esa es su motivación principal, está causada por la exportación de fentanilo a los Estados Unidos por los cárteles mexicanos. De ahí su terrible determinación de bombardearlos a los cárteles de la droga, asentados al territorio mexicano, si Claudia no los ataca de inmediato, de forma acelerada y efectiva. Esta noticia, los malos mexicanos, los ignorantes, los aplaudidores del narcosistema, los pre-mexicanos que no tienen la menor idea de lo que es la mexicanidad, todos aquellos que seamos mexicanos bien nacidos, no podemos sino aplaudir. Aplaudir una medida tan determinante, tan valiente, y obviamente se va a malquistar con Maduro y con Ortega y con la izquierda europea y con la izquierda gringa, y no se diga con la izquierda de estos rumbos, porque va a ser acusado de delitos contra la humanidad, de crímenes de lesa cuando está en su absoluto derecho de ejercer la legítima defensa, exterminando a un adversario que ha causado cientos de miles de víctimas en territorio norteamericano. Esto sería una parte medular de mi mensaje de hoy, cosa que la prensa, la mala prensa, no conozco en realidad, salvo que probablemente Héctor Rosales me pudiera corregir, no conozco a ningún periodista de alcurnia, de buen nivel, que pueda tener una digna apreciación, una apreciación objetiva de la llegada de Trump a la presidencia y de su anunciado proyecto, que según la izquierda y el comunismo y el socialismo de estos rumbos, es atacar la soberanía nacional. Porque, ¿qué creen? Que tanto la Claudia como Marcelo Ebrard y toda la camada de narcotraficantes que se enquistaron en este sistema desde hace muchas décadas, pero particularmente hoy como nunca, no han dejado de burlarse, de mofarse, en contra de los ministros que perdieron la votación la semana pasada, con la traición de Pérez Dayán, a quien ya le pusieron en su oficina centenares de carteles llamándole traidor, vendepatrias, cobarde y otros insultos impublicables. Y se tuvo que tragar los sapos cuando menos durante día y medio que tardaron los encargados de hacerlo en limpiar su oficina. Gracias a la traición de este ministro, la reforma judicial sigue avanzando. Pero les tengo otra buena noticia. Resulta que también de la misma fuente de la Casa Blanca, la reforma judicial puede encontrarse... Bueno, a ver, leo la idea completa, tal como me la envió mi hermano. Aunque a nivel interno ya no hay nada que pueda impedir avanzar hacia la creación del nuevo poder judicial conformado por jueces, magistrados y ministros narcos que serán electos por el voto popular morenarco en una costosísima y complicada elección, que va a costar 13 mil millones de pesos. El doble que en la elección presidencial. ¿Cómo estará la cosa que hasta la misma Claudia dijo que era mucho dinero? Pero bueno, pues si el INE ya lo dijo, así se va a tener que hacer si se hace. Cosa que dudo mucho. ¿Por qué? Porque hay un dique, hay un posible dique que aún podría enfrentar la controvertida reforma judicial, que aún siendo totalmente constitucional, de acuerdo con las inícuas leyes mexicanas hoy en curso, podría ser cuestionada e incluso impugnada desde el exterior, desde los Estados Unidos, desde la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque va contra la esencia del T-MEC, del tratado comercial actual, que en los que están involucrados Canadá, Estados Unidos y México. Es un tratado, el T-MEC, mucho más fino, profundo y beneficioso para México que el tratado de libre comercio que firmó Salinas. El actual, el T-MEC, que va a ser revisado el año que entra, del cual se va a encargar Marcelo Ebrard, o Ebrard, como le llamo yo, va a salir desde la Casa Blanca, el dique que le va a decir, no ratificamos el T-MEC si ustedes siguen adelante con la reforma judicial. ¿Por qué? Porque eso nos quita certidumbre jurídica para las inversiones de las empresas norteamericanas. Así que Claudia va a tener que tragarse su propia cola, va a tener que tomarse un champú de su propio Benjurge, porque los Estados Unidos, y ya eligieron al SAR, que va a venir a tratar, ya Trump nombró al SAR, que va a negociar con Marcelo Ebrard, la continuación o la tumbada, la caída del T-MEC. Porque si estos señores de la narcocracia se montan en su burro, en su mula terca, de seguir adelante con la reforma judicial, Trump ya dijo, el Senado, la Cámara Baja, y yo daremos veto a la continuidad del T-MEC, y el más perjudicado será México. A un grado que Veras no lo deseó. Sería aterrador para la mayoría de la población de México que el T-MEC no fuese ratificado, además de que Trump fue el que lo inventó, fue el que lo diseñó en su periodo anterior. Pero él mismo dice, si no impiden a fondo la reforma judicial, si los jueces, magistrados y ministros no son electos por meritocracia y ateniéndose a su carrera judicial, y que sean nombrados como siempre lo habían sido, y no por el pueblo, el T-MEC no será prolongado. Tremebundo por un lado y muy esperanzador por el otro. Porque ¿cuál es el proyecto en realidad? ¿Cuál es el meollo del asunto con la reforma judicial? Que los jueces, ministros y magistrados sean nombrados a modo para favorecer a los cartes de la droga, para favorecer todos los casos que quiera sacar adelante la presidente y su camarilla y el homúnculo de palacio que por ahí está escondido o a lo mejor está trincherado en su rancho. Así se acierta, nadie sabe en esos momentos dónde está el pegelopostri. Incluso hay la tesis de que puede estar escondido porque ya siente pasos en la azotea, porque muy probablemente sea el siguiente personaje que los gringos se lleven a Estados Unidos a juzgar. Entonces, el dique vendrá desde la Casa Blanca y la elección de jueces tendrá que hacerse no mediante el voto popular, porque ya está en el radar de Trump y de sus asesores que están revisando acuciosa y detenidamente el contenido de dicha reforma, para utilizarlo como un ariete de combate para detener la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Sin embargo, yo quiero que vean, que escuchen lo ridículo de las declaraciones que hizo Claudia Sheinbaum. Voy a hacer un poco de chunga porque vale la pena. Dice, a todas y todos los mexicanos, le faltó decir todes, todas, todos y todes, les, los y las mexicanas, mexicanos y mexicanes. No hay ningún motivo de preocupación a nuestros paisanes, paisanos y paisanas, a sus familiares, familiaros y familiaras que están aquí, a las empresarias, empresarias y empresarios mexicanas, mexicanas, mexicanas y mexicanos. No hay motivo alguno de preocupación. México siempre sale adelante porque somos un país libre, independiente, soberano y va a haber muy buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello, dijo el miércoles pasado la Sheinbaum en un mensaje que buscó tranquilizar a los mercados y a la sociedad mexicana ante el amenazante para ella triunfo de Donald Trump. Y aunque hay que reconocer que ese mensaje de la presidente, junto con la llamada telefónica del jueves, con el presidente electo de los Estados Unidos, cumplieron parcialmente su objetivo, pero hasta hoy, hoy el dólar se volvió a disparar. Momentáneamente lograron detener la caída del peso, pero la incertidumbre sobre cómo actuará Trump con relación a México y la reiteración que hizo el magnate como la de cerrar la frontera común en cuanto tome posesión del gobierno, mantienen aún la duda de si el optimismo y el discurso de Sheinbaum de que aquí no va a pasar nada, no se preocupen, no se cree ya que alcanzarán a la administración Sheinbaum Morenarca para enfrentar el agresivo accionar que se viene desde Washington, desde la Casa Blanca. Yo no diría agresivo. Agresivo lo dice el periodista que escribió esto. que, por cierto, mi hermano no lo cita, no sé quién sea. Lo que a mí me interesa mucho es que realmente, en este caso, por primera vez en la historia, las amenazas de Trump serían totalmente a favor de la nación y del verdadero pueblo de México, y serían en contra de la pandilla que hoy nos desgobierna, y en contra de la perpetuación de la cinastía morenarca, que ya lo dijo Adán Augusto, lo dijo Marcelo Ebrard, lo dijo el impresentable, este hermano del gobernador de Zacatecas, Monreal. Nos vamos a quedar cuando menos 70 años. ¿Quién puede frustrar semejante proyecto del infierno? Por el momento, únicamente Donald Trump, su Cámara de Senadores y de Diputados, que están a un voto de obtener la mayoría absoluta. Espero que ese voto salga en los próximos días. Sí, sí va a poder, y aunque en un momento dado no se lograra ese voto que le falta en la Cámara Baja, de todas maneras, el Senado va a estar totalmente a su favor. Más un montón de, varios, me acuerdo de dos, el de Florida y el de Texas, están absolutamente decididos a exterminar a los cárteles y a detener la migración a Estados Unidos, sobre todo de bandas criminales centroamericanas, sudamericanas, y también hay que decirlo, de mexicanas que se dedican a capitanear los principales cárteles de narcotráfico que tantas víctimas mortales han causado en la Unión Americana. Y quiero, para concluir mi exposición, leerles y comentarles una analogía que realiza, creo que Ricardo Alemán, sobre una de las obras maestras de Franz Kafka. Franz Kafka. Franz Kafka fue un escritor escandinavo que escribe La Metamorfosis, así se llama en castellano ese libro. Y en esta historia, La Metamorfosis, que es un cuento surrealista, escribe que Gregorio Samsa, el protagonista de su cuento, amanece un día convertido en insecto. Y a partir de ese hecho, todo lo que sucede es perfectamente racional. Incluso la transición del espanto de ese personaje que amanece convertido en insecto a la aceptación cautelosa y luego al rechazo de su familia es tan sensato como comprensible. Y paso a paso hasta la muerte del personaje, cuyo cadáver horrible, deforme y espantoso, imagínense un insecto de 90 kilos, es tirado a la basura e incinerado. Está costando trabajo. A mí, cuando menos, me cuesta mucho trabajo aceptar que México amaneció el 3 de junio convertido en escarabajo. Hoy somos un escarabajo y nos batimos en el estiércol de lo que se llama el acuatrote. Y que a partir de ahí, todo lo que nos siga pasando, seguirá implacablemente una lógica racional implacable. Las tribulaciones que leo y veo en el ambiente político obedecen a la negación de ese hecho, pues muchos se obstinan en seguir interpretando la vida de Samsa, o sea, la vida de México, como si no hubiera pasado nada. No se dan cuenta, no quieren darse cuenta. Están ciegos, están enamorados, o están sufriendo el síndrome de Estocolmo, enamorados de su secuestrador. Más de la mitad de los habitantes de este país, porque no me atrevo a llamar los ciudadanos, porque los ciudadanos sí estamos conscientes de que México está convertido en un estercolero lleno de escarabajos y que habita en el Palacio Nacional y gran parte de las gobernaturas estatales y de las alcaidías municipales y se come en el país y van dejando su caquita por todas partes por donde transitan. Y muy pocos se quieren dar cuenta. Démonos cuenta, por favor, por Dios. Pero sí pasó. Sí pasó y sigue pasando. México dejó de ser una democracia pluralista y se convirtió en una tiranía populista, avalada por la mayoría. Eso suponiendo que no haya habido fraude, que sí lo hubo. Espaldada por un aparato político muy bien aceitado y defendida con vehemencia desde el poder y desde las voces de los intelectuales orgánicos, intelectuales lo digo con sorna, porque de intelectuales no tienen nada, no tienen dos neuronas que les funcionen, que aplauden esa transformación de ser humano en escarabajo. Ah, pero aquí no pasa nada. Seguimos diciendo, ellos dicen, seguimos en un país democrático. Claudia llegó con el voto de la mayoría, cosa que ya demostró Pedro Ferriz de Conn, que es falsa. Pero aun suponiendo que hubiera llegado legalmente, todo lo que siguió haciendo es brutalmente ilegal, como la representación sobre representada para poder hacer pasar todos sus proyectos maquiavélicos, infernales y destructivos con absoluta impunidad, como la compra del senador Yunes, como la compra del magistrado, este último que acabo de nombrar, que se me pasó ahorita su nombre, pero ya lo había dicho. Ayúdame Héctor, ¿cuál nombre mencioné? Pérez Dayán. Entonces, una vez que la mayoría de Morena se hizo mayoría calificada y de los gobiernos y de los congresos estatales suficientes para gobernar sin acuerdos con la oposición ni con el verdadero pueblo de México, ha actuado conforme al manual comunista. Ha actuado conforme al manual comunista. Había que eliminar los contrapesos del poder, otorgado en las urnas, entre comillas. Había que eliminar a las instituciones que vigilan o controlan la presidencia. Mañana martes le van a dar matarili a siete organismos, siete organismos que son contrapesos. Van a desaparecer, sobre todo en el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, de Acceso a la Información. Así que no vamos a saber qué diablos anda haciendo el gobierno, porque el organismo, para saberlo, va a desaparecer, junto con otros seis. Por eso digo que ya no va a haber instituciones que vigilen o controlen a la presidencia, porque sus titulares nunca fueron electos por la mayoría. Había que imponer el modelo de partido hegemónico, es decir, tiránico, en los estados de la federación. Había que modificar la constitución, ya se modificó, para darle legitimidad formal al nuevo régimen político tiránico. Y así también había que conformar, que confirmar que el estado mantendrá el dominio de la fuerza. El dominio de la fuerza en todos los planos. El militar al servicio de la cuatrote. El jurídico al servicio de la cuatrote. Y los empresarios al servicio de la cuatrote, comenzando por Slim. Maldita sea la hora en que el hombre más rico de México, apoya, junto con toda su familia, familia de ricos mega millonarios, a quien está destruyendo a nuestra nación. Hay una famosa escritora a la que yo admiro mucho, que se llama Ana Arendt, A-R-E-N-D-T, Arendt, quien entendió como nadie el origen de los regímenes autoritarios. Y escribió sobre esto lo siguiente. Una vez que los movimientos totalitarios en germen han llegado al poder, proceden a modificar la realidad. Ojo, proceden a modificar la realidad conforme a sus afirmaciones ideológicas. El concepto de enemistad es reemplazado por el concepto de conspiración. O sea, todos los que no estamos con la cuatrote, somos conspiradores. Y ello produce una mentalidad en que la realidad ya no es experimentada y comprendida en sus propios términos, sino que se asume automáticamente como que significa algo más a lo cual el gobierno dictatorial tiene que destruir, tiene que callar, tiene que aniquilar. A eso hemos llegado. A menos que con sus proyectos de gobernabilidad, de impacto en nuestro país, Donald Trump pueda impedirlo. Y está más que cantado, que tiene toda la intención de hacerlo. Lo que sigue también está en el manual y también es racional para este nuevo régimen. Racional, entre comillas. Una vez puesto el silogismo inicial falso, todo lo que se sigue, aunque sea concatenado racionalmente, es falso. Está en el manual, ¿qué cosa? El control de los procesos electorales. Por eso quiere desaparecer al INE, para que sea otra vez la Secretaría de Gobernación la que organice las elecciones. Con la bailarina de toples, que hoy es Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Mediante la modificación de la estructura de, no sólo del INE, sino del Tribunal Electoral, incluyendo las elecciones de los estados y los municipios, obviamente el debilitamiento deliberado de los partidos de oposición. Ciertamente, el PAN, el PRI y el PRD, este ya desaparecido, tuvieron mucho de culpa y hasta de complicidad, porque no se atuvieron a los principios fundacionales. A pesar de que el PRI fue una tiranía o una dicta blanda, como dicen por ahí en Sudamérica, el PAN sí nació católico, al menos implícitamente, y renegó de ello. Sí nació ProMéxico y renegó de ello. ¿Qué le sabe la cuatrote a los líderes panistas para tenerlos tan soterrados, tan aplastados, tan sumisos y tan obedientes? Pues les deben conocer delitos de orden fiscal y similares. Obviamente, aparte del debilitamiento de los partidos de oposición, ¿para qué los queremos? Dice Sean Sheinbaum, si la mayoría ya decidió. Frase de ella. ¿Para qué queremos a los partidos si la mayoría ya decidió por nosotros, por los próximos 70 años? Y a su presión de las organizaciones de la sociedad civil que pretenden fijar causas o incluso opuestas a la agenda de la cuatratransformación sin haber acreditado un solo voto del pueblo. Por eso hay que tirarlos a la basura, dice la cuatrote, porque no tienen los votos del pueblo. El voto del pueblo lo tenemos nosotros, dicen los de la cuatrote. Aunque solo sean 32 millones, la tercera parte de los votantes posibles de este país. Quiere decir que 58 millones de votantes potenciales no los elegimos. pero eso les vale una pura y dos con sal. Controla la información pública y los datos que pueden entregarse sin riesgo a la sociedad. Solo nos van a dar a conocer lo que a ellos les convenga. Por ejemplo, voy a poner un caso terriblemente sanguinoliente perdón, se me tragó la lengua. Sanguinario, sanguinolento, brutal, espantoso. ¿Saben cuántas masacres van tan solo en este mes? Seis. Seis masacres, seis muertos aquí, once allá, dieciocho más allá, tres acá, catorce en otro lado. Los dos últimos, hoy en la mañana en Chilpancingo, ayer el fin de semana en Querétaro, en un bar muy famoso en el centro de la ciudad. La primera en darme la noticia fue mi hija que vive ahí a unas cuadras en Querétaro. Brutal. La prensa calla o coloca las noticias en segunda o tercera plana y con letras chiquitas. y los comentaristas que podrían estar lanzándose a la yugular del acuatrote calladitos, calladitos. Y el narcosistema no nos da más que los datos que a ella, que al acuatrote, le conviene darnos. Y por supuesto, la censura calculada de medios y redes, supliendo las voces críticas por las voces complacientes, o en caso necesario, callándolas en definitiva, como a la más de docena y media de periodistas que han sido asesinados entre el sexenio de López Obrador y lo que va de este. En este, tan solo dos. Que al ritmo que vamos, pues serían muchísimos. Ahora, concluyendo con la analogía de Franz Kafka y su personaje Gregorio Samsa. Gregorio Samsa ya no existe. Aconsejo que dejemos de reclamar su presencia y nos pongamos a estudiar racionalmente a este escarabajo que es México y sus consecuencias. El proyecto democrático ha muerto y ha nacido y ha vuelto a morir. Y en su lugar ya no tenemos una república. Ahora tenemos la encarnación de una supuesta mayoría investida con el supuesto abrigo del pueblo para honrar el legado de un supuesto líder que empodera a sus seguidores y que solo gobierna para ellos. Para los adictos al acuatrote, pero que no tiene entre sus planes atender a las tres cuartas partes de la población que no votamos por ellos. Porque han hecho suya la misión histórica de inventar otra forma de gobernar con todo el poder en su mano. Hemos vuelto en México a la época de los káiser, a la época de los sares, a la época de los tiranos romanos como Calígula o Nerón. Hemos vuelto a la época del despotismo en este caso desilustrado. Porque si algo tuvieron los reyes de la ilustración en Europa sobre todo en Francia fue su altísimo nivel de ilustración. Por eso se llama el despotismo ilustrado. Acá son déspotas pero sin la menor ilustración. Bien, hasta aquí mi exposición del día de hoy y todavía tenemos un ratillo para preguntas, comentarios, preguntas, aportaciones, dudas y demás. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar?